¡Cantabria! 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 ¡Presidente! ¡Presidente! Buenas noches. Buenas noches. ¡Uf! ¡Andreuco! Empezamos, venga. ¿Cómo? Es que repito palabras, ¿sabes? Y sílabas. ¡Pum! ¿Cómo está? Ah, ¿está usted preocupado por las inminentes elecciones? Para nada, hombre. Yo, mira, tiene una cosa. Nos presentamos Felixuco, Ruth Beitia y yo. Sí, es verdad. Un tío graciosete, una exatleta y Felixuco. Y es la primera vez en unas elecciones cántabras que soy el normal. Fíjate, yo, Andreuco. Bueno, he visto así. ¿Y qué tiene pensado hacer para ganar? Pues mira, para empezar he venido a hacer campaña. Vaya. ¡Ah! Bueno, no sé si notaremos la diferencia con otras visitas, pero bueno. Yo creo que sí. Ya que lo dice. En campaña hay que dar la turra. ¿Dónde va? Más, hay que inaugurar cosas, hay que visitar fábricas y hay que besar niños. Ya. Así que empezamos por este último. ¿Pero qué me hace? ¿Qué me hace? Hala, quedas inaugurado. Venga, y este público también hay que inaugurarle porque estamos en campaña. Vamos allá, vamos a inaugurarse todos. Madre mía, va a inaugurar el público. ¿Qué te parece? Quedas inaugurado. Sí. Inaugurado. Inaugurada. Inaugurado. Inaugurado. Todos. Todos. Y el... Y el... No, no. Estarían así aplaudiendo toda la noche. Sí, 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 sí. Y el plató también inaugurado. Venga, ya está. Pero si ya estaba inaugurado, vamos. Todo eso. Todo eso. Oiga, presidente. Oiga, presidente. Presidente. El plató ya estaba inaugurado. Si usted ha venido más veces, ¿no se acuerda? No. Yo es que hago las cosas y no me acuerdo. Olvidadizo. No, político. Vale. Po. A ver, eh... Po. Céntrese. ¿Qué propuestas tiene concretas, eh, para hacer campaña? Propuestas buenísimas. Vamos a ver. Tra, tra. Vamos a ver. Vamos a empezar. Oye, muy bien, eh. Tra, tra. Antabria. Ta, ta. Mira. Para empezar, propongo la denominación de origen de las torrijuelas de bollullos. Sí. Juelas. Vale. Y en los mítines voy a repartir chochemochos de toboso, perrunillas de camales, sobadillas de pujalre. ¡Soba! Esto no va por ti, eh, en realidad. Ya, vale, vale, sí. Pero esos productos existen, bueno, en fin. No sé. A mí no me parecen grandes propuestas para ganar a los demás candidatos, la verdad. Pues claro que sí, pero si no me hace falta mucho más. A estos chabalucos les como la tostada con anchovuca. Mira, al felixuco ese... Sí. Yo también soy muy gracioso. Cantabria, por si no lo sabéis, ha dado cómicos grandísimos. Groucho Marsh, Charles Chaplin, Antonio Resines. Ya. Y voy a demostrarlo. ¿En serio? Voy a contar unos chistes. Es una fake news, ¿sabe, no? ¡Fake! Esa es una fake news. No entiendo cuándo hablas a veces, Andreu, que... Bueno, bueno, ya. Bueno, ¿quiere usted demostrar qué gracioso? Quiero demostrarlo contando unos chistucos. ¿Puedo? Vale, sí, ¿cómo lo va a hacer? Vamos allá. ¿Qué va a hacer? Madre mía. Muchas gracias. Este banco está ocupado por un padre y un hijo. Esteban. El padre se llama Juan y el hijo ya te lo he dicho. Juan. Que no se entiende, hombre. Es buenísimo. Venga, otro. La mujer que va con su perro mis tetas, mis, bueno, sus, y pierde el perro, no la mujer, la, y le pregunta a un policía, perdone. Y el policía, no me grite, señora. Tiene usted razón. Perdone. ¿Ha visto usted mis tetas, mis tetas? Y él, la gente dice, no, pero me gustaría verlas, pechos. Digo, pero... Es buenísimo. Presidente. ¿Les ha gustado? Sí, apasionante, sí. Bueno. No veo yo ahí mucho recorrido, ¿eh? He sentido el humor un poquito obtuso tú, ¿eh? Bueno, no sé. ¿Quiere hacer algo más o puedo dar paso a publicidad? Es que también, muchísimas cosas. Mira, podría hacer, por ejemplo, también supero a Ruth Beitia. A la Ruth Beitia, sí. Pero ni salto de altura ni leche. Si yo hago el salto de anchoa. Mucho más cántabro. ¿En serio? Sí, sí, podría demostrarlo. No creo que haya aquí medios suficientes en este programa. ¿Qué no? Por favor, que entre todo el tema del salto de anchoa. ¿Cómo? Sí, 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 sí. Te muestre usted que no es un bocas. Esto, no, es que tendría que revisar esto porque a ver si está homologado por la federación de anchovucas. No, no, no creo que vaya a poder. No, no, si homologado está, con altura, con todo, tu colchoneta. Salto de anchoa. Sí. Lo que usted quería hacer, ¿no? Sí, sí, no, pero es que no he calentado ni nada. Claro que sí, ya viene caliente usted, hombre. Venga, ¿qué narices? Soy un cántabro de palabra. No me voy a rajar, venga. Sí. Voy a saltar sin tocar el palo, ¿eh? Claro. Eso además sale fatal. El aceite del traje sale muy mal. Es verdad, sí. Venga, todo por Cantabria. Venga. Y por los votos. Adelante. El presidente lo intenta. Atención. No sé, ¿eh? Presidente, ¿le va bien a esta altura o quiere un poco más? No, 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 está bien, está bien. Vale. Si acaso me la puedes bajar un poco. No, bajar no se puede. Vale, vamos allá. ¿Qué hace? Ese es el previo salto de anchoa. Hay que calentar, hay que visualizar. Ah, vale, vale. Venga, vamos allá. Visualiza el salto. Atención. Venga. Venga. Eh, pero ¿dónde va? ¿Qué ha pasado? No, nada, es que me he pasado de frenada nada más. No. He pasado... Venga, va. Venga, presidente. Usted puede. Sí, señor. Sí, señor. Ahí está la repetición. Presidente de Cantabria saltando la anchoa. Maravilloso, presidente. Levántese. Ya puede. ¿Qué pasa? Vete pidiéndome un taxi. Que tengo la cadera en perronilla de Sotobuco. ¿No se puede levantar? Podría, pero no. Mejor me quedo aquí ya, chulas y estuca. Bueno, es que yo tengo que continuar. Vale. Compañeros, ¿podés retirar al político del plato? ¿Sí? Gracias. Gracias, presidente. Mucha suerte. ¡Votadme! ¡Votadme! Adiós. ¡Votadme! 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 ¡Votadme!